Antes de ponerme a grabar estaba reflexionando sobre la importancia del golpe de sorpresa en el boxeo, uno cuando ve venir un golpe y lo puede frenar, ese golpe no duele tanto mismo si uno lo recibe, ahora el golpe de sorpresa, ese golpe que no ves, siempre termina siendo mas doloroso, quien les dice que dentro de poquito hay un golpe de sorpresa dentro del canal. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video con Aria, la Rusita o el Corf, la Sicaria, como ustedes votaron en la encuesta estamos buscando víctimas y acá tenemos 3 boxeadoras, quiero ver si contra alguna de estas 3 que creo que ya había peleado contra Greenwood y contra Tegan Smith habíamos perdido para buscar una especie de revancha, si no vamos a pelear o con la que más dinero nos da o con la que mejor ubicada está que es esta muchacha Ruby Carter, una dominicana. Creo que es esa bandera, es de dominicana ¿no? Es de Cuba, de Cuba, la tuve que googlear, es cubana Ruby Carter, bueno a ver, si contra alguna de estas 2 ya habíamos peleado, mira contra esta nunca peleamos media 66 y esta me ganó o yo la había ganado a ella, le gané por decisión unánime. Bueno entonces a ver, entre estas 2 me conviene pelear con esta imagino porque está mejor ubicada en los puestos, así que vamos a pelear contra esta cubana. 107 de fama, recuerden ahora que las peleas son a 6 asaltos, vamos a negociar con ella, si le voy a pedir la mitad del dinero, yo estoy mejor ubicado, de hecho le voy a pedir un 55 o la primera vez le voy a pedir un 60 mejor. Y 6 semanas de entrenamiento, sin pelear de local, sin nada. Negociación aceptada, bueno, eso está bueno porque me termino llevando una buena bolsa. Vamos a pelear contra esta cubana, para eso tenemos que entrenar. No hay semanas de medio, así que vamos a meter sesión de recuperación en la tercera y en la sexta semana. Estamos bien con el peso, bien con la agudeza y que tenemos que mejorar, creo que si hay algo que tiene que mejorar la rusa es nuestra guardia. La guardia ya está en un momento donde los golpes no nos están ayudando, no estamos pudiendo bloquear bien con nuestra guardia a Philly Shield. Y vamos a mejorar 2 sesiones de sparring defensivo. Metemos acá los 2 entrenamientos y vamos con una recuperación. Y ahora para pegar, creo que me haría muy bien mejorar nuestra velocidad de golpe. Aprovechando nuestro estilo estilista, tenemos que tener potencia de mano izquierda. Así que vamos a meter 2 sesiones de rutina de velocidad para mejorar justamente nuestra velocidad de golpe de mano izquierda. Y les tape todo, creo, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, acá están viendo un poquito lo último. Como pasamos a mejorar velocidad de golpe a 68, potencia de mano izquierda vamos a 66 y la recuperación de energía a 65. Por último, la semana de recuperación para llegar estupendas a esta pelea. Y estamos en este gimnasio para enfrentar a la cubana Rubik Carter. 36 años para nuestra rival, 1 metro 61, bastante petiza. Y no nos fijamos cuáles eran sus aspectos positivos. Vamos a seguir acrecentando nuestro récord de victorias. Esperemos ganarle. Vamos vestido de bandera rusa. Con las botas rojas. Uh, mirá vos como me entraron esos 2 coscorrones. Me sacaron un montón de vida, eh. Y eso que mejoramos la guardia, menos mal. Mejoramos también los golpes, la velocidad. Así que tenemos que estar un poco más despiertos, me parece. Uf. Acá me conviene pelearlo un poco más de afuera. Somos más altas. Más altos. Altas. Uh, ahí le entraron las 3, eh. Bien. Vamos, vamos que la aturdimos. Pega la sicaria. Ahí está. Bien. Muy buen cross de mano izquierda. Que también estuvimos entrenando la potencia de nuestra mano izquierda. Uh, como le entró de lleno, eh. Como le entró de lleno, la rusa es de temer. Primer round y ya la tiramos. Recuerden que ahora las peleas son a 6 rounds. Tenemos que ganar. Estaría lindo un episodio donde ganemos todas las peleas. Sabemos que eso no siempre sucede. Pero vamos a intentarlo. Se levanta ahí nuestra rival cubana. Queda un minuto para que termine. Vamos con el jab. Izquierda, izquierda, derecha. Bien. Ahí le metí un recto potente con nuestra mano derecha. Me meto para abajo. Bien. Uh, ahí está. La volvemos a... Tomá. Ahí está. Se descuida. Uh, le volamos el bucal. Miren dónde queda. El bucal queda en la altura de las sogas. Impresionante cómo le volamos el bucal. Está. Uh, mirá la cara. No, no, no se levanta. Esta no se levanta. Para mí no se levanta. No sé qué opinarán ustedes. Yo creo que se va a quedar ahí, eh. A dormir en una manta de Cleto Reyes gigante. Se levanta. Y ojo que si la vuelvo a tirar antes de que me corte en el primer round. Ganaría por knockout técnico. A ver cuánto quedan. Uh, encima está aturdida. Sí, sí, sí. Vamos que me la llevo, eh. Vamos que me la llevo. Ahí está. Listo. Ah, pensé que la había tirado. Ahí va. Ahora sí. Primer round. Papita para Aria. Que entrenó justamente eso. No entrenamos la velocidad de golpes. Por eso metemos unas combinaciones mucho más potentes que antes. Nuestra rival cae pidiendo clemencia. Palabra que no está en el diccionario de nuestra sicaria. Aria Volkov suma una nueva victoria por knockout. Knockout técnico en el primer asalto. Y acá están las recompensas y los ingresos. Y desbloqueamos un atributo. Subimos también en las clasificaciones. Y el atributo es fuerza motriz. Aumenta el daño de los golpes potentes un 20%. Y reduce el daño de los golpes normales un 10%. Imagino que el golpe de los demás, ¿no? Porque entonces no me sirve. Porque yo no tiro golpes potentes. Suelo tirar mucha combinación y mucho volumen de golpes. Por las dudas no agrego esto. Cualicosa me lo dejan en los comentarios. Y ahora nos aparecen tres boxeadoras más. Alicia Walker, otra vez Ruby Carters y Rosie Edwards. Contra Rosie y yo ya peli le gané. Las dos por knockout. Así que no vamos a pelear con Rosie otra vez. Y vamos a pelear con... Ah, con Alicia Walker. Fueron nuestros primeros combates. Le gané dos veces. Bueno, entonces voy a meter una semana más de reducción de peso, me parece. O a ver si puedo buscar a mano alguna contrincante. Acá nos aparece, por ejemplo, Victoria Gray. Media 73. Bueno, tiene una media bastante más alta que nosotros. Y esta nos había aparecido antes. Y Manny Greenwood. Contra esta creo que no peleamos. Vamos a pelear contra esta. Yo creo que me le paro de manos. Un metro ochenta y uno. No sé qué comen acá las mujeres. A ver si me aparece esta para pelear. Y Manny Greenwood. Acá está. Vamos a pelear contra esta. Acá me estoy arriesgando bastante. Pero bueno, para eso venimos. No le voy a pedir tanto... Tanto de ganancias. Porque él está mejor ubicada que nosotros. Vamos a pedirle un 45. Sí le voy a pedir pelear en el Santiago Gym. Y vamos a pedirle siete semanas de entrenamiento. Sin cláusula de revancha. Y sin actividad en los medios. ¿Por qué le pido tanto? Tantas semanas. Siete semanas. Porque quiero meter una semana de yoga. Creo que me va a venir bien. Negociación aceptada. Creo que no la cagué negociando yo. Sí, no vamos a recibir mucho dinero. Pero acá lo importante es pelear contra las mejores. En sus mejores momentos. Entonces, venimos de dos entrenamientos de sparring defensivo. Y ya me voy a ir arriba para que ustedes vean el progreso. Acá estoy arriba. Bueno, tenemos que meter... Creo que me conviene mejorar los japs y los directos. Sobre todo viendo que mejoramos dos de estas estadísticas. Vamos a meter dos sesiones de esto. De japs y de directos. Ahí va. Pasamos de 61 a 64. Y meter una semana de yoga. Para mejorar la salud. Salud cranial y salud corporal. Ahora metemos la recuperación. Y acá metemos un entrenamiento. Creo que me viene bien mejorar nuestro aguante. Velocidad de movimiento y velocidad de energía. Así que vamos a meter dos sesiones de saltar la soga. Hace mucho que no ejercitamos esto. Ya llegamos a 67 de velocidad de movimiento. Metemos una recuperación. Y estamos con 100 de vigor. 105 de agudeza. Y 136 libras. A pelear. El Santiago Jim es nuestro hogar. Vamos a pelear con Trimani Greenwood. Un metro setenta y nueve. Un ochenta y uno de alcance. Guardia ortodoxa. Va a ser un combate dificilísimo. Pero nosotros la fuimos a buscar a ella. Para escalar posiciones. Lo complicado es que. Debe pegar fuertísimo. Que no vimos sus debilidades. Y que. Tiene mucho más alcance. Ahí bloqueamos su golpe. Metemos el 1-2. 1-2 que. Habíamos ejercitado bastante. Bien. Bloqueamos bastante. Ojo que no tira muchas manos. Por lo menos en este primer asalto. Hay que tener en cuenta que ahora son a 6 asaltos. Bien. Bueno bloqueos. Y ahí nos metemos en la corta. Bien. Le metemos ahí un upper. Y me voy a quedar acá en la corta. Uh. No. Le metí un cabezazo. Como me dio eh. Ahí fue golpe potente. Ojo ojo que está pegando mucho. Vamos a poner modo libre. Menos mal que entrené el aguante. Ah. Bien. Uf. Ese upper me entró de lleno. Nuestra cabeza está aturdida. Yo creo que me está sacando bastante vida. Está loca. Creo que para la próxima pelea voy a pedir 8 semanas de ser posible. Para entrenar dos veces yoga. Muy bien ahí. Nos metemos abajo. Pero pivotea muy bien. Y se va de nuestro alcance. 1, 2. Creo que el primer round se lo van a dar a ella. ¿Cómo nos cagaron en la pelea anterior eh? Ustedes estaban de acuerdo conmigo que yo le había ganado a esa boxeadora. Este primer round puede ser que se lo den a ella. Igual estamos tirando muchas manos. Bien. Vamos, vamos, vamos a ver si la tiro. Sí. Un round que quizás perdíamos. Nos lo llevamos. Por nuestro gran volumen de golpes. Por ser agresivos. Y por destruirla. Cae al piso nuestra rival. Lo bueno es que ya el primer round por lo menos lo ganamos. Acá no va a haber discusión alguna. Para que después no digan que lloro. Se levanta igual muy bien como era sabido. Y termina obviamente el primer round. Vamos a ver cuánto estamos de vida. 99 de vida. Bien. Bien. Es decir que pese a sus golpes fuertes que nos conectó. No nos tumbó. Hay que tener cuidado con esta. Porque así como en dos golpes me sacó mucha vida de la cabeza. En uno me puede llegar a tumbar eh. Sobre todo con esos zappers agresivos que está tirando. No me sirve quedarme acá contra las cuerdas. Tenemos un poquito de hinchazón. Bien. Hay que mejorar para la próxima pelea. La potencia de nuestra mano derecha. No estamos siendo tan contundentes con nuestra derecha. Como le entran a esta loca los... Uf. Ahí sí le entró. Ojo. Ojo a la cabeza. Ojo a la cabeza. Caminamos un poco el rim. Caminamos un poco el rim. Con la guardia bien alta. Y le metemos un contraataque. Ahí cambié la guardia. Volvemos a nuestra guardia natural. Bien. 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 Carajo. Segundo round. La tiramos. Uf. Terrible. Miren como le hace la mandíbula. Eh. Parece que... Estuvo medio medio divertida antes de subirse al rim. Se estuvo divirtiendo. Estuvo bailando la milonga. Se levanta la boxeadora. Muy bien. Se levanta. Vamos a ver si podemos noquearlo otra vez. Yo la noto a esta menos ágil que otras rivales. Igual no hay que confiarse, ¿no? Bien. Ahí está. Tomá. Listo. Nuevamente al piso. Esta vez ni siquiera se levanta. Cayó como en el festejo del FIFA cuando tocabas el R1 cuadrado que caía así de costadito. No sé si se levanta, ¿eh? Dudo mucho. Y si se levanta vamos a ir por todo a buscar el knockout técnico. Se levanta, ¿eh? Yo justo me estaba por cerrar un mate. Se levanta. Uh. Quedan 10 segundos, ¿eh? 8, 7. No llego a noquearla, ¿eh? A ver. No. No, no llego. ¡Upa! No llego a noquearle igual. Por puntos le voy a recontra ganar. Me gustaría ganarle por knockout. Hay que ver si eso lo podemos conseguir. Ahí va Imani. No sale de su esquina. Abajo. Olé. Tomá. Bien. Que bien que combinamos nuestros rectos con los uppers. Metemos ahí. Ahí está. Ese upper la dejó tonta. Tomá. Tomá. Listo. Al hígado. Para que no se levante. Puede ser que se levante únicamente por el hecho de que recién inicia este round. Y puede que no se levante. Porque ya es como la cuarta vez que se cae. Que se cae, ¿no? Que la tiramos. A ver qué hace. A ver qué hace. Se levanta. Bueno, eso es porque recién arrancó un derribo más y yo creo que ya no se levanta. O sea, son muchos golpes que está sufriendo, ¿eh? Los golpes no son caramelos. Tomá. Ahí está. Listo. ¡Pah! Ah, y ahí tenía que haberle metido un upper. Por más que ya se estaba cayendo, ¿no? Pero si le metió un upper, por ahí la hacía parar de vuelta. Tomá. Ahí, ahí era un upper. Bien de... Ah, ya está. Para terminar de noquearla. Mirá, no, ya está. Está para la crucifixión esta, ¿eh? Ya está. No, quedate, quedate en el piso por tu salud. No te levantes, no te levantes. Y no, no, ya está. Nadie puede contra la rusa. Que está intratable. Ganamos nuevamente por knockout. Impresionante el desempeño que está teniendo Aria en este episodio 5. La cantidad de golpes que metemos no tiene sentido, ¿eh? 56 golpes, de los cuales 23 le entraron. 50 y 24 golpes. Y en el tercer round, 17 golpes de 26. Le estamos dando duro y parejo. Nuevos ingresos, nueva fama y nueva experiencia de personal. Y subimos un montón en los rankings. Ojo que debemos estar cerca para poder pelear por el título. Nacional, ¿eh? ¿Quién les dice que no serán en el próximo capítulo? Lo que sí vamos a ver acá es que quizás tenemos por nuestra fama un nuevo entrenador. Y si tenemos un nuevo entrenador. Estamos hablando de Aris Halabi. Lo vamos a contratar. Por más que tendemos que hacer nueva afinidad. Y que perdemos los atributos que habíamos conseguido antes. Nos conviene este para entrenar. De hecho, vamos a mejorarle un atributo más. Tenemos 90 puntos para agregarle. Y creo que de todos estos, lo que más me sirve es mejorarle la fuerza. Vamos a mejorar la potencia de mano derecha. Así que la fuerza la necesitamos bien a tope. Y después con 39 no vamos a llegar a ninguno. Pero vamos a acercar lo que es velocidad hacia el otro, ¿no? Cuando nos quede 11 puntos nos separan para subir velocidad a la C. Pero ya mejoramos la fuerza a la C que es bastante. Y acá nos aparecen nuevas rivales. Ya con media 70 algunas. Nosotros estamos con una media de 68. Bueno, y con un entrenamiento bien ubicado podemos llegar a pelear. Vamos a pelear. A ver si contra esta habíamos perdido. No. Contra esta no. Y contra esta habíamos peleado. No. Mide 1 metro 62. Más petiza que nosotros. Es Outboxer. Lanza combos cortos. No tiene tanta potencia. Claro, pero velocidad de golpe 100. Ustedes no están viendo esto, pero ahora sí lo van a ver. Tiene 100 de velocidad de golpes. Nunca habíamos enfrentado a una rival así. Encima Outboxer es estilista como nosotros. Vamos a pelear entonces contra Rose Robinson. Creo que va a ser un gran desafío pelear con esta. Y además es la que más plata nos da. Vamos a pelearle a esta. Para concluir este video. Capítulo 5. Vamos a pelear en nuestro gimnasio. Es decir, en el Santiago Gym. Voy a pedir 70 y 7 semanas de entrenamiento. Vamos a necesitar una sesión de yoga. Y mejorar nuestra potencia de mano derecha. Negociación aceptada. Y vamos a ver antes de ir a la pelea contra esta. ¿Cuáles son sus atributos? La información de la boxeadora. Para analizar esto, yo me voy a correr. Vemos que tiene 81 en salud de bloqueo. 70 de coraje. 69 en regeneración de bloqueo. En lo que es defensa, tiene bastante resistencia corporal. Y resistencia cortes. Podemos inferir que no tiene mucha resistencia a la cabeza. De hecho, de salud craneal tiene 61. Que es más de lo que tenemos nosotros. Pero tampoco es tanto. No tiene fuerza. Es decir, que de sus golpes, si es que nos derriba, es por combinación y por su velocidad. Pero 88 en precisión. Eso creo que también nos va a hacer mejorar un poquito la guardia. Mismo el aguante y el acondicionamiento. Bueno, vamos a tener un entrenamiento bastante interesante. Bueno, son 7 semanas. Vamos a tener que entrenar. Yo creo que la guardia, por la cantidad de golpes y sparring ofensivo. Y yoga, ¿no? Vamos a mejorar entonces. Dos sparring defensivos, yoga recuperación. Y dos sparring ofensivos para mejorar la potencia de mano derecha. Y lo bueno de los sparring ofensivos es que también mejora la regeneración de salud y la recuperación de salud. Fíjense que acá nosotros habíamos mejorado la fuerza. Y nos da un boost en eso. Un mayor prioridad. Arrancamos entonces con dos sparring defensivos. Mejoramos la guardia a 69. Y con el segundo entrenamiento lo mejoramos a 70. Al igual que la salud de bloqueo y la regeneración de bloqueo. Para poder cubrir nuestros múltiples golpes que vamos a recibir de esta boxeadora que tiene 100. Y acá es donde metemos una semana de yoga. Vamos por la recuperación. Y acá metemos dos semanas de sparring ofensivo. Nuestra potencia de mano derecha pasa a 64. Y termina en 66. Creo que hicimos un gran entrenamiento. Estamos bien de vigor. Bien con agudez y bien con el peso. Tenemos un combate dificilísimo. Más que nunca apoyen esto con un me gusta. Y dejen comentarios que se viene la gran pelea. Somos locales. Estamos en nuestro estadio. Y vamos a boxear contra Robin Rose. Rose Robinson. 1,62 m es más petiza que nosotros. Vamos a ver cómo usa ella el estilo outboxer. Siendo más petiza que su rival. O sea nosotros. Y ver qué tal se mueve. Qué busca. Es petiza. Más petiza que nosotros. Vamos a ver qué tal va su velocidad de golpear. Ah bueno. Por eso es la velocidad. ¿Cómo hinchazón ya? ¿A quién tengo de Kutman? Ah bueno. Bueno. Olé, olé. Che, no la noto tan ágil. Y encima nosotros mejoramos nuestra mano derecha. Ojo que nuestra salud también. Nuestra energía. Se deteriora un poquito. Y tampoco es outboxer. Pero tampoco es que se nota tan estilista. Tampoco es que busca los contraataques. Bueno. Mejor, ¿no? No la vamos a despertar a la boluda. Olé. ¿A dónde iba ese upper? Ojo, ojo. Velocidad para moverse. Estilo libre. Ya va abajo. Cross arriba. Sí se nota la precisión. Porque pocas veces podemos bloquear sus golpes. Cada golpe que tira, si bien no duele mucho. Los conecta. Ahí bloqueamos un poquito. Pero para bloquear tenemos que ir justo donde está el golpe, ¿no? Ves por ejemplo ahí que bloqueamos bien atrás. Ves por ejemplo ahí se vio la velocidad de golpes. Está usando el golpe sorpresa. Eso es. Ese golpe sorpresa. Ah, y ahí metíamos un recto potente. Lo que estoy pensando ahora que no la pude tirar en un primer round. Acostumbrados a que sí estamos tirando rivales en el primer round. Es que si hace la pelea larga, me voy a quedar sin energía si sigo tirando tantos golpes. Yo creo que en el primer round ganamos. Le metimos mucho más golpes. Eso nos dice el entrenador. Muy buen primer asalto. Recibió más golpes que nosotros. Y es la primera pelea que estamos teniendo con este entrenador. Con el que nos mejoró bastante la fuerza. Bueno. Ole. Qué bien que esquiva nuestros uppers. Ahí tira. Vamos a meterle un recto abajo. No. Bien. Dale, a ver, tira. Ojo. Ah. Ahí costó un poco. Vamos, tranquila. Siempre cubriéndose. Si bien no nos sacó mucho de salud de la cabeza, salud craneal. Bien ahí, que le enganchamos muy bien abajo. Por ahí no hay que confiarse tanto. Metemos dos buenas manos. Si somos estilistas no vamos a ir de fajadores. Bien. Vamos para acá. Y metemos un buen upper. Increíble como no estamos tirando. Porque la cantidad de golpes son los mismos golpes que le metemos a las otras rivales. Yo creo que debemos estar en aproximadamente 30 conexiones por round. Es un montonazo. De 30 golpes. De gente que sabe golpear. En la cabeza o en el cuerpo. Te deja estúpido. Está bien que esto es un juego, ¿no? Pienso en voz alta nomás. Vamos con el 1-2. 1-2. Un cross. Un upper. Ah. Yo encima sé que por ahí ustedes están pensando. ¿Por qué frenás cuando metes muchas combinaciones? Y es que recién vamos por el segundo round y debo estar como en 70 de energía. No sé cómo voy a terminar los otros rounds. Y como no la estoy pudiendo tirar tengo que regular la energía. Si no, cómo boxeo los últimos dos. Y me va a ganar por cansancio. Yo tampoco sé si esta se está cansando. Pues está tirando muy pocas manos. 85 de energía. Pensé que teníamos menos. Esa hinchazón del lado izquierdo va de mal en peor. Ya tenemos un corte ahí en la entreceja. Sigue atacando desde la derecha. Ah. Para el lado izquierdo de la otra mina. Bueno, eso es porque mejoramos la potencia de nuestra mano derecha. Vamos a seguir entonces con esos cross. Vamos a meter ahora un recto, un jab. Y un cross de derecha. A ver si le entra. Potente, ¿no? Sí, le entró ese cross potente. Uh, mirá, le entró otro cross. Uf, ahí me tiró una perla a traición, ¿eh? Uh. Mucho dolor, ¿eh? Uf, ahí cruzamos golpes. Qué velocidad que tiene Aria, ¿eh? La velocidad que tiene esta boxeadora es espectacular. Es como usar a Ali. Salvando la distancia. Ahí está. Toma, mirá la rosca que le metemos. Dale. Se escapa. Dale, que está. Unos golpes. La tiramos. Qué bien que nos vienen estos puntos que ganamos en el round. Obviamente va a levantarse. Pero necesitábamos tirarla porque si no, no íbamos a poder ganar por puntos de manera asegurada. Ahora sí, ya estamos por puntos, ganamos sin duda. Vamos a buscar el knockout. Hay que ver si se levanta. Yo calculo que sí. Y de todas las rivales que nos aparecían. Era la que mejor valoración tenía. Uh, encima está aturdida. Dale, vamos. Termino con un upper, ¿eh? Ahí está. Ah, y ahí el upper fallamos. No le entran los upper. Vamos a pegarla abajo. Y ahí está arriba. Está un golpe, ¿eh? Zafa. Zafa la muy. Ahí está. Eh, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? La termino con un upper. Yo les dije. ¡Pum! La termino con un upper. A otra cosa. A mimir. ¿Qué upper le metimos, boludo? Ahí no se ve. Y encima me cortó, ¿eh? Tiene sangre en nuestro guante. Yo les dije, eh. La termino con un upper. Hay que ver si se recupera en nuestro upper. Le hacen el conteo. Posiblemente se levante. Igualmente ya estaba por terminar este tercer round. Se levanta a los 7 segundos. Bien, bien. Tiene aguante, ¿eh? Tiene ovarios. Quedan 10 segundos. No creo que llegue a nada por knockout técnico. A no ser que le entre un golpe potente, ¿eh? Mirá, se justo se dobló. Justo con un juego de cintura espectacular. Zafa un round más. Qué manera de pegar, ¿eh? La rusa es una cosa lobo. ¿Me dan por perdido el segundo round? No. Este juego, ¿ves? Así me... Así perdí... Una pelea el capítulo anterior. ¿Cómo me dan por perdido el segundo round, boludo? ¿Quién es un juez, boludo? Robinson de apellido. Es el tío de esta. Nadie que sepa de boxeo me da por perdido el segundo round. Vamos, ¡buah! Ojo, igual que ya estamos entrando en un periodo donde... Nuestra energía se termina un poco. Igual somos más largas. Y el ya lo vamos a usar siempre. Bien. Ojo. Que terminamos sin energía. Bien. Vamos a usar el modo libre. Estamos... Se nota nuestra falta de energía. ¿Cómo me van a dar por perdido el segundo round? Yo me quedé con la cabeza en eso. Ahí está. Tomá, hija de puta. Dale, loco. No cae más. Mirá vos. Usa el clinch. Yo creo que ahora sí no debe tener energía. Ole. Vamos a agarrarla. La agarro para drenarle la energía. Vamos a ver si le podemos trabajar un poco el cuerpo. Ella ya debe estar agotada, ¿no? Uf. Y responde con un buen recto. Uh, hay le metis yo un recto potente. Qué manera de pegarnos, boludo. Dale que cae. Al fin. Un poco más le tengo que pegar con un martillo a esta. Tenemos que girar la cabeza nuestro tatuaje de un dispute fantástico. Tiene nuestro tatuaje y ahí lo estoy tapando ahí se ve. Le tuvimos que pegar muy a las costillas ahí. Ya termina este round. Yo creo que se va a levantar. No sé si vamos a poder ganar por knockout. Ganamos. Ganamos por knockout. No hay dudas. No se levantó. Fuimos superiores a una muchacha que tiene mucha más media que nosotros. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo es que me dieron dos jueces perdido el segundo round? Miren la diferencia de golpes. Casi 100 golpes más metimos en estos rounds. 27 a 66 el primer round no hay discusiones. Por dos contraataques. Cuando tiro 60 golpes y meto 28 se lo dan a la otra. No tiene sentido. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. No sé qué carajo ven. Que metimos menos jabs. Es que nosotros somos más de tirar gancho la verdad. No sé qué carajo vio el juez. Después el tercero claramente ganamos. La derribamos dos veces. Y acá ponen empate pero ganamos. No obviamente. Bueno clase de boxeo por Aria Wolkov. Obtenemos buenos ingresos. Buena fama y buena experiencia de personal. Subimos un poquito en las clasificaciones. Yo creo que próximamente nos van a llamar para pelear por un título nacional. Tenemos un récord espectacular. 10 victorias. 8 por knockout. Y 2 derrotas. La cruza la verdad que es una cosa de locos. Yo dejo hasta acá este video. Si les gustó. Dejen like. Suscríbanse. Dejen comentarios. Y recuerden esto que hablé al principio. Quizás. ¿Quién les dice que dentro de poquito viene un golpe de sorpresa en el canal? Gracias a todos por ver esto hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chau.